Gracias por informarse hoy con 100% noticias el canal del pueblo le saluda a Leticia Gaitán suscríbase a nuestro canal en youtube si hay noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones para recibir nuestras alertas suscríbase a nuestro canal en youtube si hay noticias nicaragua a continuación les presentamos el principal resumen de noticias para hoy a solicitud del ministerio público un juez impuso 90 días de arresto contra el gerente general del diario la prensa juan lorenzo holman chamorro quien está siendo investigado por los presuntos delitos de defraudación aduanera lavado de dinero bienes y activos en una nota de prensa la fiscalía informó que el 13 de agosto en cumplimiento en orden judicial la dirección de auxilio judicial realizó allanamiento en las instalaciones de la prensa donde supuestamente se encontraron 30 cajas de documentación relacionada con la fundación violeta barrios de chamorro que actualmente está siendo investigada por el ministerio público la institución presentó una solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir ampliación del periodo de investigación y detención judicial contra lorenzo holman chamorro la audiencia especial se llevó a cabo ayer mismo la solicitud fue admitida y se dictó detención judicial por 90 días holman chamorro es el cuarto miembro de la familia propietaria de la prensa y el tercero con un cargo de directivo en dicho medio que es arrestado en el contexto de las elecciones el régimen de daniel ortega canceló el registro de seis organismos sin fines de lucro originarios de eeuu y españa por supuestamente incumplir con la ley contra el lavado de activos el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva ley 977 y la ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro ley 147 en una resolución publicada en la gaceta diario oficial el ministerio de gobernación migot informó que las seis ongs obstaculizaron el control y vigilancia del departamento de registro y control de asociaciones los organismos cancelados fueron el instituto nacional demócrata para los asuntos internacionales de eeuu el instituto republicano internacional de eeuu fundación oxfam intermond originario de españa oxfam ibis originario de dinamarca diaconia originario de suecia y fundación william pagel originario de eeuu el ministerio de gobernación señala que las ongs incumplieron supuestamente sus obligaciones conforme a las leyes de la materia entre las causantes se numeran no reportar estados financieros conforme a periodos fiscales y juntas directivas del país de origen incumplir con requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones entre otros descargue nuestra aplicación móvil 100% noticias para recibir las alertas de última hora transmisiones en vivo todo nuestro contenido multimedia desde nuestra aplicación móvil 100% noticias el poder de la información al alcance de su mano con eso haremos una breve pausa ya volvemos ahora claro tv te presenta la nueva televisión donde vos tenés el control para ver lo que quieras en la pantalla que quieras y a la hora que quieras verlo porque puedes retroceder en vivo grabar pausar y adelantar para que nunca te perdás un comienzo un final una jugada o lo que vos querás ver en televisor computadora tablet o smartphone contratalo hoy y vigila nueva televisión con claro tv claro que sí un señor rolando álvarez expresó que nicaragua vive momentos trágicos porque el dragón infernal quiere acabar con todo lo que representa esperanza por eso instó a los creyentes a no tener miedo porque no podrán robar la tenacidad de construir una nueva nicaragua de lucha encarnizada entre el bien y el mal que como el dragón infernal quiere acabar con todo lo que encuentra a su paso que se enciende de furia y de ira ante todo aquello que represente un signo de esperanza es una fuerza descontrolada y aparentemente devastadora infernal que con su cola quiere barrer con la historia imperar e imponerse en la historia cerrando toda puerta o ventana de esperanza que la esperanza vence a la desesperanza que no nos robarán las fuerzas no nos robarán la energía interior ni la tenacidad de construir una nueva nicaragua un cambio en nuestra sociedad recuerde que sin libertad de prensa no hay democracia para que las noticias y ese periodismo continúe necesitamos de su apoyo contribuya hoy con su donativo a través de nuestra cuenta en paypal porque cada aporte cuenta suscríbase a nuestro canal en youtube 100 noticias nicaragua gracias por haber estado con nosotros